Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En el video de hoy les voy a mostrar un tutorial paso a paso para que aprendan a hacer estas medias o calcetines a crochet. Pueden jugar con el largo que ustedes deseen, hasta la rodilla, los tobillos, bueno, como ustedes quieran. Y para hacer un par solo necesitamos 120 gramos aproximadamente. Utilicé esta lana de Knit Cray de una marca magnífica que tiene unos colores hermosísimos. Ya les he contado de qué se trata y cómo pueden adquirirlo en un video anterior. Así viene la madeja y luego se ovilla bien para que quede en una bolita para que sea más fácil de tejer. Por acá arriba les dejo el link y en la descripción del video donde les cuento más. Para hacer esta media hacemos un círculo y luego la base hasta el empeine haciendo puntos X. Luego esta parte de puntos altos y seguimos trabajando en redondo, terminando con esta puntada en resorte que queda súper bonita. Aquí en esta puntada es donde elegimos el largo de nuestra media o calcetín. Vamos a necesitar aguja o ganchillo de 3.5 milímetros o de 3 milímetros. Cualquiera de las dos funciona súper bien, a diferencia que la 3 milímetros queda un poquito más ajustada y apretadita la media. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Ponemos la parte final de la lana por encima de los dos dedos, sostenemos, ingresamos la aguja y tomamos la asada, la parte de atrás. Retiramos los dedos, sostenemos y vamos a hacer una cadenita y vamos a apretarla bien. Luego hacemos 2 cadenas más y estas 3 cadenas hacen las veces de nuestro primer punto alto. Tomamos la asada, ingresamos por el círculo, por el anillo mágico, quedamos con 3 lazadas en la aguja, tomo la asada, paso por 2, lazada, paso por 2. Así tengo un punto alto. Voy a hacer el tercero. Y ahí tengo 3 puntos altos contando con las cadenitas y voy a ir así haciendo hasta tener 12 puntos altos. Acá ya tengo los 12 puntos y lo único que voy a hacer es jalar esa hebrita para que queden ajustados los puntos. Voy a fijarme siempre que en la tercera cadenita, que fue donde inicié, en la tercera voy a hacer un punto deslizado. Ahí cerré la primera vuelta. Para la segunda voy a subir con 3 cadenas y vamos a fijarnos muy bien donde vamos a hacer los puntos. Para esta segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto disponible. El primero es ahí donde nació ese punto, esas 3 cadenas. Ahí voy a hacer el siguiente punto alto. Y en los puntos que siguen, en cada punto disponible, voy a hacer 2 puntos altos. Aumento en cada punto. Ahí tengo uno, voy a hacer el segundo en el mismo punto. Paso al siguiente y hago 2 puntos altos en el mismo punto. Así hasta llegar al final donde debo terminar con 24 puntos. Al llegar al final deben contar y verificar que efectivamente tengan sus 24 puntos. Acá tengo 22, voy a realizar el punto número 23 y 24. Terminando con un aumento. Me fijo bien cuál es la tercera cadenita y hago un punto deslizado. Para la tercera vuelta voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Debo fijarme bien el punto que sigue. Son esas 2 cadenitas que se ven sobresalir ahí. Ese es el punto que sigue y ahí voy a hacer un aumento. O sea que hago 2 puntos en el mismo punto, como habíamos hecho en la vuelta anterior. En el punto que sigue hago un punto alto. Y en el siguiente un aumento. Y así me voy a seguir hasta el final de la vuelta. Un punto alto, un aumento, un punto alto, un aumento. Hasta terminar con 36 puntos altos. Al terminar la vuelta, debo terminar con un aumento para completar mis 36 puntos. Ahí termino con el aumento. Es muy fácil identificar las vueltas, porque si iniciamos con un punto alto solito, debemos terminar con un aumento. Nos fijamos bien en la tercera cadenita, que no vaya a ser en la cuarta, porque nos estaríamos comiendo un punto. Y es lo que no se debe. Ahora, para la cuarta vuelta, vamos a subir con 3 cadenas. Y vamos a hacer 2 puntos altos más. Ya tenemos 1. En el siguiente hago 1 punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. O sea que ya tengo 3. Y en el cuarto, sí vamos a hacer un aumento. En ese punto, hago 2 puntos altos juntos. Ahí tengo mi aumento y sigo con esta secuencia. 3 puntos altos. 1 2 y 3 En el cuarto, voy a hacer un aumento. Y así me voy a seguir hasta el final de la vuelta, donde debo terminar con un aumento y un total de 45 puntos altos. Acá ya terminé con un aumento y mis 45 puntos, cierro con un punto deslizado y tengo mis primeras 4 vueltas. Voy a subir con 3 cadenas y vamos a hacer la vuelta número 5, 6 y 7, haciendo un punto alto en cada punto disponible. Sin realizar aumento, simplemente vamos a trabajar todo el círculo haciendo un punto alto en cada punto disponible. La vuelta número 5, la vuelta número 6 y 7. Todas estas quedando con 45 puntos altos. Acá ya tengo mis 7 vueltas. Nos vamos a fijar que estemos trabajando por el lado derecho, porque a veces nos pasa que quedamos por los puntos del revés. Vamos para la vuelta número 8 y subimos con 3 cadenas. Y vamos a hacer el punto X o punto cruzado. Vamos a tomar doble lazada. Cargamos 2 veces y estas cadenitas, las de la vuelta anterior, no las vamos a contar, sino a partir del siguiente punto. 1, 2 y 3. En ese tercer punto alto de la vuelta anterior, vamos a ingresar la aguja por el punto, tomándolo por detrás, tomamos lazada, quedamos con 4 en la aguja, tomamos lazada, paso por 2, lazada, paso por 2. Y la tercera vez pasando por las últimas, este es un doble punto alto, de costilla o tomado por detrás. Volvemos a cargar 2 veces y en el punto que sigue, o sea en el cuarto, volvemos a repetir. Tomamos lazada, sacamos, tomamos y vamos saliendo de 2 en 2. Volvemos y cargamos 2 veces y volvemos al punto número 1 de la vuelta anterior. Lo tomamos por la parte de atrás y terminamos nuestro punto alto doble. O vareta doble, palito doble, como ustedes le conozcan el nombre. Es muy, muy fácil. Y ahora volvemos a cargar de manera doble y trabajamos en el segundo punto. Van saliendo de 2 en 2. Y así de fácil es como se obtiene este punto. Si se les dificulta muchísimo y son principiantes, pueden hacer todo en punto alto. Van a fijarse el último punto cruzado que tomaron y van a empezar a contar desde el siguiente. 1, 2 y 3. En el tercero van a hacer el punto alto doble, saliendo de 2 en 2. Trabajaron el tercero, pasan al cuarto punto. Salen de 2 en 2. Cargan 2 veces, vuelven al primero. Terminan su punto. Y trabajan por último el segundo. Deben fijarse muy bien cuál fue el último punto que trabajaron para empezar a contar desde el siguiente. 1, 2 y 3. Y vuelven a empezar. Así van a seguir hasta el final de la vuelta. Acá, como pueden ver, me faltan 4 puntos altos por trabajar. Voy a trabajar en el tercero, luego en el cuarto, me devuelvo al primero y luego al segundo. Al terminar, vamos a hacer en la tercera cadenita un punto deslizado. Fíjense muy bien cuál es la tercera cadena para que no vayan a hacerlo en la cuarta y nos estemos tragando un punto. Les voy a mostrar cómo va a quedar este punto tan bonito. Ya hicimos la primera parte, ahora vamos a hacer el empeine en punto cruzado o punto X. Miren qué bonito va a quedar. Ahora vamos a subir con tres cadenas. Y vamos a hacer toda esa vuelta solo de puntos altos. De puntos altos normalitos como lo sabemos hacer. También debemos fijarnos que en cada punto se haga un punto correspondiente. Ahí, como pueden ver, que es un espacio, lo vamos a hacer arriba. Y en cada puntico vamos a hacer un punto alto. Así hasta el final donde seguimos quedando con 45. Y ahí lo cerré en la tercera cadenita, subo con tres cadenas y vuelvo y repito esta primera cadenita o puntico de la vuelta anterior. No lo voy a contar, sino que paso a partir del siguiente. En la tercera voy a hacer un punto alto doble. Luego paso al cuarto punto. Punto alto doble saliendo de dos en dos. Vuelvo al primer punto. Y luego paso al primero. Y así voy a terminar toda mi vuelta de punto cruzado. Luego otra vuelta de punto alto. Y así sucesivamente, repitiendo el patrón, repitiendo los pasos. Desde que empezamos a hacer el punto cruzado, luego los puntos altos. Desde ese punto cruzado vamos a empezar a contar. Yo hice 11 vueltas para una talla 37. Para una 35 vamos a hacer de 9 a 10 vueltas. Para una talla 38 vamos a hacer 12 vueltas. Esta es la única diferencia que vamos a realizar para las tallas. Contamos desde el punto cruzado. Una, dos, tres, cuatro. Hasta las vueltas que necesitemos que van a cubrir nuestro empeine. Yo les repito, para mi caso hice 11 vueltas para una talla 37. Miren cómo va quedando de bonito. Van a seguir trabajando hasta obtener la talla o el largo que ustedes quieran. Vamos ahora a pasar con esta parte de atrás que es la parte del talón realizada en punto alto. Aquí ya tengo la medida que necesito. Ustedes lo pueden ir midiendo o ir calculando. Cuando tengan ya esa medida van a subir con 3 cadenas y van a hacer puntos altos. Esas primeras cadenitas cuentan como el primer punto alto. O sea que ya tengo 1. Voy a hacer el segundo. El punto número 3. Así hasta completar 28 puntos altos. Tengo 4, voy a ir contando hasta tener 28 que me van a dar más o menos por acá. Cuando tengan los 28 puntos altos vamos a subir con 3 cadenas, giramos el trabajo. Estas cadenitas pertenecen al primer punto alto. Tomamos lazada y vamos a ingresar en el punto que sigue y seguimos haciendo puntos altos hasta el final de esa vuelta. Vamos a fijarnos muy bien, trabajar hasta el último puntico donde habíamos subido con esas 3 cadenas para no ir a quedar con 27 puntos porque se nos van a ir disminuyendo los puntos. Vamos a tener en cuenta que siempre tengamos 28. Vamos a seguir trabajando 8 vueltas más. En total aquí tengo 8 vueltas. Acá ya repetí los pasos y ya tengo esas 8 vueltas. Vamos a ingresar la aguja. Por acá es donde va a ingresar mi pie, entonces voy a doblar hacia el otro lado. Y voy a buscar el primer punto del lado opuesto. Voy a buscar ese primer puntico de la parte de arriba y voy a hacer un punto bajo o medio punto que quede bien ajustado. Ahora, giro y voy a enfrentar un punto con el otro. Un punto de este lado y tomo el otro punto del lado de atrás y cierro con un punto bajo. Así sigo haciendo en los demás puntos correspondientes. Cerrando con punto bajo. Y listo. Y listo, acá solo me falta el último punto por cerrar y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a cortar. Y vamos a jalar ese extremo y ya solo nos queda rematar, hacer nuditos como estemos acostumbrados para esconder esa hebra. Acá solo nos queda esconder con una aguja lanera. Miren como nos queda esa unión casi que invisible. Ahora, lo que vamos a hacer es insertar la aguja donde hicimos esa unión con puntos bajos. Acá también es el momento de ustedes ir eligiendo si la quieren dejar así, rematar con puntos bajos o si quieren hacerla más larga. Vamos a ingresar, apretamos ese punto y hacemos dos más, o sea, tres cadenitas. Y vamos a pasar a los puntos altos que están acostados. Estos fueron los puntos altos que hicimos, las ocho vueltas, pero ya nos quedaron acostados de manera horizontal. Después de esas tres cadenas, vamos a pasar al primer punto alto acostado y ahí vamos a hacer un punto alto, solo uno. Luego pasamos al siguiente punto alto acostado y ahí vamos a hacer dos puntos altos, uno y dos. Pasamos al siguiente y hacemos dos puntos altos. Y así vamos a seguir hasta llegar al último punto alto acostado, donde solo vamos a hacer uno. Ahí trabajé de a dos puntos altos en cada punto, excepto en el primero que solo hice uno. Trabajé hasta el penúltimo, ya que en el último solo vamos a hacer un punto alto. En ese último punto alto acostado solo vamos a hacer uno. Y ahí mismo vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto alto, pero no lo terminamos, solo pasamos dos. Pasamos al siguiente punto y solo paso por dos. Vamos a hacer disminuciones. Ya llevo dos, paso al tercero y solo paso por dos. Me quedan cuatro lazadas en la aguja y paso por las cuatro. Ahí hice disminuciones. Ahora voy a hacer puntos altos hasta llegar al otro extremo, donde tengo puntos acostados. Hasta donde me queden faltando dos puntitos. Ya lo van a ver mucho mejor en las imágenes. En mi caso fueron 14 puntos altos más desde que terminé las disminuciones. Vamos a seguir hasta que me falten dos puntos y llegar al punto alto acostado. Aquí como pueden ver ya terminé y me quedaron faltando dos puntos de los puntos cruzados. Voy a ingresar la aguja tomando lazada y solo voy a pasar por dos. Tomo lazada, paso al siguiente punto y solo paso por dos. Paso ahora al punto alto acostado y termino con la disminución. Paso por las cuatro lazadas y ya me queda hacer un punto alto en ese primer punto acostado y en el resto voy haciendo de a dos. Dos puntos altos, dos puntos altos, dos puntos altos. Así hasta llegar al final. Hasta donde tienen el último punto alto atravesado. Terminando van a hacer un punto deslizado y así es como les queda. Acá tenemos las disminuciones en cada extremo. Aquí fue donde cerramos y lo que vamos a hacer es otra vuelta de puntos altos. Hacer un punto alto en cada punto disponible. Subimos con las tres cadenas y seguimos haciendo ahí. Tengo cuatro, voy para el quinto. El sexto punto alto. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo los puntos. Acá donde ven las disminuciones vamos a hacer un punto en cada huequito que ven ahí, en cada punto disponible. Vamos así hasta darle toda la vuelta donde vamos a terminar uniendo con punto deslizado en la tercera cadenita. Aquí deben quedar con 46 puntos altos. Si quedaron con 44, 45, no vayan a desbaratar que se puede arreglar. Lo ideal es que quede un múltiplo par. Ahí voy a hacer otro punto alto. Y en el tercero vamos a hacer el punto alto tomado por la parte de atrás. O el punto alto de costilla. Y hacemos un punto alto normal. Tomamos la azada, pasamos al siguiente y hacemos otro punto alto tomado por detrás. Ahora vamos a hacer dos puntos altos normales. Ingresamos por el punto que sigue, tengan cuidado en qué punto van a ingresar. Y hacemos el punto alto. Hacemos el otro. Y de nuevo dos puntos altos tomados por detrás. Y vamos a seguir con esta secuencia. Dos puntos altos, dos puntos altos tomados por detrás, dos puntos altos. Así hasta llegar al final de la vuelta. Al llegar al final, debemos quedar con dos puntos altos tomados por detrás para que se vea la secuencia y los puntos se vean bonitos y parejos. Cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Y ahí pueden ir viendo lo bonita que va quedando nuestra media o calcetín. Si la quieren dejar tobillera, pueden acá terminar dando una vuelta de medio punto o punto bajo. Pero si la desean hacer más larga, sigan con la misma puntada. Suben con tres cadenas, otro punto alto, ya que son dos puntos altos normales. Y donde tenía los dos puntos tomados por detrás, vuelvo y hago dos puntos tomados por detrás. Para que haga ese efecto tan bonito del punto resorte. Sigo con los dos puntos altos, tengan en cuenta dónde los van a hacer. Ahí, en la cadenita siguiente, en el punto siguiente. Hago dos y luego dos puntos altos tomados por detrás. Y así van a seguir haciendo las vueltas que ustedes quieran hasta tener el largo que deseen. Sigue en este procedimiento para que se vea esa puntada tan, tan bonita. Después de tener el largo que deseen, van a hacer la última vuelta en medio punto o punto bajo. Para rematar la labor y que se vea más bonita y una puntada más pareja. Van a hacer punto bajo todo alrededor hasta el último puntico, donde van a cortar, rematar y esconder la hebra por la parte de adentro. Y listo. Así de fácil obtienen una media o calcetín a crochet. Espero que les haya gustado mucho, que se suscriban y nos vemos en el próximo video.